...en otros, transaron y son corruptos, que se han aprovechado de las organizaciones para enriquecerse ellos y asumir tareas políticas o donde sea Por favor, a nombre del pueblo y a nombre de Jesús, que nunca se corrompió no trancen, aunque les cueste la vida Jesús decía, felices los perseguidos, los calumniados por buscar el bien Ojalá que tengan ustedes el honor y la honra de ser perseguidos y calumniados por buscar el bien de los demás, de la organización, del obrero y nunca venderse a los poderosos Esto es lo que mejor les puedo decir